ah castrado siempre que más menudo imaginación sabe cómo resulta el convincente y ahora sólo le falta ponerse a llorique parece que la víctima no él es el asesino de la máscara y no me va a convencer de lo contrario el abogado debería aconsejarle que deje de inventarse historias tontas a ver francisco ahora vamos a hablar de lo que nos has dicho de acuerdo te sometiste a un proceso de castración química por propia iniciativa yo les he dicho que yo no podía seguir viviendo así la pulsión que sentía me estaba consumiendo y los remordimientos me atormentaban necesitaba purificarme hablar de la castración como si se tratara de un bautismo no me creo una palabra de lo que dice a qué clínica acudiste la clínica marfán en arles eso es un centro privado así es busqué uno que fuera privado y discreto entonces eso quiere decir que tú te coste habas el tratamiento si es caro pero trabajado desde joven y ha llevado la vida austera tenía unos ahorros y decidí gastarlos en ese proceso puedes explicarnos exactamente en qué consiste ese proceso me administran inyecciones periódicas de leuprorelina la semana que viene tenía previsto ir porque me toca la próxima inyección sabe que esas inyecciones tienen ciertos efectos secundarios puedo asumirlos y me provocan el principal efecto que buscaba no he vuelto a forzar una mujer porque ya no siento sus impulsos de hecho ya no siento nada farsánteme desde que me sometí al proceso de castración química soy otra persona en todos los sentidos por fin puedo dormir por las noches me gustaría que mi cliente descansara ¿necesitan saber algo más? no en el momento no hemos terminado yo tengo muy claro que este es el tío que atacó a Lola y a las demás ¿por qué lo tienes tan claro Elías? no me digáis que os habéis tragado su historia no tiene ningún sentido declararse solo culpable de las seis agresiones de hace diez años y de los delitos de Nimes y no declararse culpable de las agresiones actuales no le iba a variar la condena en lo más mínimo la única certeza que tengo es que hemos descubierto al agresor sexual de hace diez años siempre creímos que era el mismo pero quizá estábamos equivocados ya te he dicho comisario que aquí había cabos fritos tenía los ojos azules es igual que la descripción de Lola además es zurdo ha cogido el vaso con la mano izquierda eso solo son indicios no son pruebas determinantes que es un tío muy listo que nos quiere liar mira si le hubieras apretado un poquito más en vez de ser tan blandengues habría confesado ya nos está diciendo cómo hacer nuestro trabajo de barato bueno lo que no merece la pena es discutir ahora lo que urge es comprobar si nos ha dicho la verdad Miralles tiene razón voy a ponerme en contacto con la clínica Marfan de Arlés y mientras nos responden voy a pedir una analítica completa para ver si hay restos de leprorelina en sangre el tipo que hacía que no sentía yo esa mirada esos ojos negros que me vuelven loco Oscar no has contestado a mi pregunta ¿qué haces aquí? pensaba que era obvio he venido a verte y no veas lo que me alegro sigues igual de estupenda que siempre ¿cómo me has encontrado? ha sido pan comido en el móvil te sale un app de geolocalización que me informa de dónde estás en cada momento ¿pero qué dices? sí ¿no conocías esas aplicaciones? pero si sabías dónde estaba ¿por qué no has parado de acosarme por el móvil? mujer acosar es una palabra muy fea ¿no te parece? yo diría que he sido insistente como a ti te daba por colgar pues yo tenía que volver a llamar y si te he llamado antes de venir ha sido por educación educación si tú no sabes lo que es eso oye bonita que has sido tú la que he dado de baja el móvil sin avisar que no he tenido más remedio que venir aquí para verte bueno pues ya me has visto así que déjame tranquila y vete esta no es forma de tratar a un buen amigo ¿amigo? no entiendo por qué eres tan antipática conmigo antes te morías de ganas de verme vamos que si te morías de ganas Oscar no quiero recordar eso ¿el qué? el pasado pues mira yo sí porque tú y yo hemos tenido momentos muy bonitos juntos te refresco la memoria Salima va a terminar uy perdonadme que os he interrumpido nada en absoluto Salima y yo estábamos recordando viejos tiempos ah que os conocéis sí es un antiguo novio que pasaba por aquí y ha entrado a saludarme ah pues encantada yo soy María dueña de la parra encantado Oscar tienes un buen local aquí sí muchas gracias justo le estaba diciendo a Salima que está guapísima que trabajar aquí le ha sentado de maravilla hombre es que la parra le sienta muy bien a todo el mundo ¿quieres tomar algo? no no tiene mucha prisa bueno que también puedo cambiar los planes porque me está llegando un olor de la cocina que levanto muerto es un revuelto de seta con sepias es una de las especialidades de la casa pero vamos que también estoy preparando albóndigas para mañana no sé que se te tiene que dar la cocina a ti de maravilla los clientes me dicen eso no sé bueno pues nada que no se hable más me quedo a cenar pues perfecto te preparamos una mesa y ahora mismo te saco un plático ¿vale? estupendo chica que callado te lo tenías vaya un tío guapo educado vaya percha que tiene por favor Dios mío ten piedad de mí borra mi delito rompe mis cadenas y libérame lava a fondo mi culpa y de mi pecado purificame y por favor Dios mío crea en mí un puro corazón ¿qué? ¿rezar te hace sentir mejor? con ese paripe no vas a ayudar a tus víctimas me ayuda a mí y no es ningún paripe ¿qué quiere? ¿qué quiero? quiero que hablemos de la mujer que has atacado ya he contado a los inspectores todo lo que tenía que decir ya me he purificado con la verdad sé lo que has contado si estaba al otro lado del cristal escuchando tus mentiras se llamaba Ileana Dimitro mírala mírala bueno como quieras apareció asesinada en los callejones del barrio pero bueno que te voy a contar a ti que no sepan ¿no? no tengo nada que ver con esa mujer ¿sabes cuántos años tenía? 19 era una cría coño tenía toda la vida por delante hasta que tú te cruzaste en su camino no conozco a esa chica yo no he matado a nadie ¿y por qué iba a creer yo a un enfermo como tú? ¿por qué es la verdad? ya me han interrogado he confesado por favor por favor déjeme en paz pues fíjate resulta que hoy no estudia de suerte ¿y sabes por qué? ¿eh? porque la has cagado porque entre las mujeres que elegiste había una policía una compañera ¿entiendes? eso para mí es sagrado no sé de qué me hablan no sé de qué me hablan le juro que no tengo nada que ver con esos crímenes sí que lo sabes la elegiste a propósito la seguiste y cuando se quedó sola te lanzaste sobre ella como una alemania eso no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto déjame lloriquear ya, coño ¿quieres perdón? ¿eh? ¿quieres perdón? pues confiesa ya tus crímenes ¿eh? y deja de hacer el payaso joder deja de hacer el payaso ¡Vá hasta allá, Elías! ¡Vá hasta allá! sepárate de eso, Rodríguez el laboratorio confirma los análisis han dado positivo y la clínica de Arles nos ha remitido este informe médico le han sometido a castración química llevan 16 meses inyectándole leuprorelina nos ha contado la verdad yo no maté a esa chica y tampoco ataqué a esa policía además el día de la primera agresión la de Pilar estaba en Arles en la clínica vale, me has dicho la verdad me has dicho la verdad me has dicho la verdad mírame, Francisco, mírame Francisco, mírame sabemos que tú no eres responsable de las agresiones actuales serás juzgado por las seis agresiones de hace diez años y por los delitos de Nima lo siento, Claudia, me equivoco venga, salgamos de aquí todavía tenemos un criminal que ha atrapado te noto callada apenas has abierto la boca en todo el trayecto a casa perdona, es que tengo la cabeza en cosas del trabajo no estarás enfadada porque he llegado tarde claro que no me gusta mucho que colabores con la ONG de hecho entiendo que a veces puedan surgir imprevistos seguro que no tiene que ver conmigo no ¿y entonces? pues nada, estamos con un caso de billetes falsos y se ha complicado un poco eso es todo ya ¿y lo llevas sola o con Robert? con Robert ¿y qué tal con él? normal bueno desde que retiraste la denuncia está más tranquilo pero bueno, sigo en su línea como siempre o sea que sigue sin querer aceptar que estemos juntos Sergio, no me apetece mucho hablar de cualquier tema que tenga que ver con la comisaría ¿de verdad tenemos que hablar de Robert ahora? por supuesto que no de hecho se me ocurren un par de cosas para que desconectes del trabajo y te olvides de todo ¿así? pues fíjate que no caigo en que puede ser te doy una pista sigo sin caer no pasa nada te doy otra bueno, 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 bueno ahora sí está claro que sois pareja por favor nadie me puede negar la evidencia ¿eh? está bien y me alegro mucho por vosotros dos sobre todo por ti, Sergio eres un hombre muy afortunado papá, por favor tu padre tiene toda la razón tengo mucha suerte de estar con una mujer como tú bueno, basta ya los dos ¿de verdad que vais a conseguir que me ponga roja? ¿vais a cenar fuera? no de hecho acabamos de venir de tomar algo por ahí hoy ha sido un día de mucho trabajo para los dos y mañana madrugo así que será mejor que me vaya a llegar mañana tarea descansa hasta luego, tarea buenas noches ¿has cenado? pues pensaba prepararme algo rápido yo voy a coger un yogur ah, pues píllame uno ¿y ese lenguaje? ¿desde cuándo dices tú pillar? bueno, uno tiene que modernizarse hija mía oye, que no soy tan carca como piensas y ahora que te pillo de buen humor déjame decirte algo me alegro mucho de que tengas pareja y de que esa persona sea Sergio a ver, reconozco cariño, reconozco que pues que he sido muy protector a veces pero entiéndeme eres mi única hija yo solo quería que eligieras bien ¿y por qué iba a elegir mal? papá soy adulta y sé cuidarme lo sé pero a veces pensaba que con ese policía podías tener algo supongo que te refieres a Roberto Batista sí a ver no tengo nada contra él seguro que es muy buen chico pero cuando lo conocí me parecía que no era el tipo de hombre que podía hacerte feliz ¿por qué dices eso? porque salta a la vista que sois muy diferentes perteneces a mundos muy distintos ya, pero papá eso no tiene por qué ser un problema entre dos personas ¿cómo que no? bueno, mira vamos a dejar el tema ya está estoy con Sergio y Robert es solo mi compañero pero si alguna vez me gusta a alguien que es distinto a mí seré yo quien decida si merece la pena intentarlo por supuesto hija sí, por supuesto hola Robert ¿pasa algo? un confite me ha alargado donde está el taller en el que si hazme imprime los billetes y ahora viene lo mejor solo se pasa a medianoche por el taller si nos damos prisa le pillaremos con las manos a la masa vale en diez minutos estoy en comisaría venga hasta ahora chao papá tengo que irme hay un caso importante que puede que cerremos esta noche ¿con Robert? pues claro es mi compañero tengo que ir la cuenta mujer pensaba que me ibas a invitar a cenar paga y lárgate salima me estoy empezando a cansar de tus malos modos además porque das por hecho que he terminado de cenar no me digas que te has quedado con hambre pues no pero mira tú por donde ahora mismo me está apeteciendo un cafetito con la leche templada tira salima corazón me voy que hoy cierras tú ¿te acuerdas? sí, sí, claro mira no te lo iba a decir pero es que salta a la vista ¿qué pasa? pues mujer tu exnovio que está todavía coladito por ti ¿qué cosas tienes María? lo nuestro está enterrado hija mía pues no creo que él piense lo mismo pues vamos cualquiera que tenga ojos en la cara lo ve es evidente te come con la mirada no, no, no tonterías hija, no sé yo no te hacía con alguien así ¿así cómo? pues chica así con ese talante esa percha si parece un empresario de estos de éxito que salen por la tele pues yo no le veo ningún atractivo María a ver la realidad es la realidad el hombre está muy pero que muy bien a mí lo único que me gusta es Eugenio ¿vale? chica no te lo tomes así que no te lo he dicho con mala intención mujer sabré yo de sobra que tú solo tienes ojos para tu pamplonica perdona María si sé que no lo decías con esa intención si es que soy yo que estoy nerviosa no esperaba volver a encontrarme con Oscar mujer ¿quieres que me quede y cerramos las dos juntas? no, no, no tú vete tranquila además sé que tú tienes tus planes ya pero me da cosa no sé si es tan nerviosa dejarte aquí con él María que no pasa nada de verdad Oscar puede llegar a ser muy pesado pero vamos sabré manejarle ¿seguro? bueno pues en ese caso me voy venga nos vemos mañana sí hasta la mañana vale Oscar adiós adiós estaba todo buenísimo muchísimas gracias me he quedado con ganas de probar el resto de la carta pues nada ya sabes dónde estamos lo tengo en cuenta salió a consacarina además está caliente te lo he pedido templado bueno pues soplas o esperas a que se enfríe ¿alguna pega más? eres una caballera muy borde al final no te voy a dejar propina de ti no quiero ni agua no pues mira igual ahora un dinerito extra pero no te vendría mal que eres mi leurista o qué pasa que no llegas ni a eso anda que quién te ha visto y quién te ve con la de pasta que has ganado tú Oscar no quiero hablar del pasado pero por qué mujer si no tienes que avergonzarte de nada yo te puedo asegurar que eres la mejor con la que he estado Oscar ¿quieres callarte? relájate si estamos solos en el local además a las cosas mejor llamarla por su nombre ¿o no? te he dicho que no quiero saber nada de todo aquello ¿aquello? hablas como si fuera un pasado remoto y no hace tanto bonita pero vamos tranquila no te preocupes que tu secreto esté seguro conmigo que ya sabes que soy un tío muy discreto por favor en jefatura en jefatura no les va a gustar no les va a gustar nada saber que ese agresor sigue en la calle pues en jefatura maquiavélico 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 y muy listo bueno será mejor que os vayáis a descansar ha sido un día muy largo y tú también Emilio estás agotado sí pero quiero hablar antes con jefatura no va a ser un buen trago no sé pero espero que al menos valoren que hemos detenido ese agresor sexual que se haya escapado de la justicia y que también la policía francesa le está buscando comisario pida a jefatura que sean discretos con este asunto necesitamos que esto no trascienda a la prensa el hombre al que buscamos no debe saber cuánta información manejamos acerca de él por supuesto y Martín Díez he hablado con él está neutralizado ha aceptado permanecer fuera de juego descansad todo lo que podáis mañana os quiero en plenas facultades ¿de acuerdo? vale vale ¿Por qué sabe cómo lo hacías? Al fin la voy a pensar que me estás echando. Oscar, quiero irme. Y yo quiero otra copa. Bueno, pues tendrá que ser en otro local. Efectivo o tarjeta. Mujer, ¿qué arisca te has vuelto? Con los solicites y servicio al que eras antes. Tú lo has dicho. Antes. Porque había dinero. Ese es el problema, el dinero. Pero... te voy a tener que pagar para que seas simpática conmigo. Entérate de una vez. Yo ya no soy esa. ¿No? Ahora que eres camarera. Pues sí. Y a mucha honra. Pues mira. Ahí hay un cliente que te reclama. Camarera. Hola, cariño. ¿Has terminado ya? No te esperaba esta noche. ¿Cómo es que has venido? Acabo de terminar el la ONG. He visto luz y he venido a ver si estabas. Le he llevado la cuenta a ese cliente. En cuanto se marche, cojo mis cosas y nos vamos. Vale. Te espero en la barra. Tienes que irte. ¿Ese panoli es tu novio? No es ningún panoli. No me puedo creer que sea tu novio. Pues sí. Sí que lo es. ¿Y sabía a lo que te dedicabas antes? Hola. No, no, no. No me sé tu corral. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Óscar. Un conocido de Salima. ¿Un conocido? Bueno. Conocido. Ex novio. Vaya. Óscar pasaba por aquí y ha entrado a saludarme. Sí, y al final me he quedado a cenar. A Salima y a mí se nos ha pasado el tiempo volando. Recordando viejos tiempos. Y buenos ratos. Sí, pero ya se iba. Sí, que se hace tarde. Te he dejado el dinero en el platillo. Con una buena propina. Bueno, chaval. Encantado. Tienes mucha suerte. Salima vale mucho. Lo sé. Me lo imagino. Chau. ¿Por qué cuando he entrado no me has dicho que era tu ex? ¿Te has referido a él como un simple cliente más? Ya, es que no sé si te haría gracia conocerlo. Salima, dime la verdad. Ese es el ex novio que te molestaba por teléfono. Por eso no querías decirme quién es. O sea, primero te incordia por el móvil y ahora se planta aquí. ¿Te está acosando? No, no, no. Solo quería venir a verme. Venga ya. Yo escuché como le decías por teléfono que no tenías interés en verle, que te dejara en paz. Eugenio, que no sabía que tenía novio y se lo he contado esta noche y lo ha entendido perfectamente, de verdad. No creo que vuelva a aparecer por aquí. Bueno, eso espero. Aunque no sé, me ha parecido un tipo extraño, no me ha caído bien. Cariño, es un ex. Es normal que no te caiga bien de entrada. No es por eso. Había algo en su tono, como si se burlara de mí. Eugenio, no te lo tomes como algo personal. Oscar es un creído y un idiota. Es que yo no sé ni cómo pude salir con él. Entonces, ¿has salido ganando con el cambio? No te imaginas cuánto. Recojo mis cosas y nos vamos. Pasa, pasa. Tú ponte cómodo, como si estuvieras en casa, ¿vale? Genial, gracias, tío. De nada, voy a pillar unas vistas, algo de picar. Y gracias de nada, hermano. Es lo mínimo, que me has traído un coche desde el culo. Oye, a mí también no me cuesta nada. Eh, 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 cuidado. No tengo que ir, ¿eh? Tengo que volver al curro ahora. ¿Ya? Claro. ¿Sí, tío? Bueno, pues nada, cuando tengas que ir te va, no pasa nada, tío. Una patatía así, ¿no? Sí, sí. Vale. Tiene que ser jodido lo de culpar de noche, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Pues bueno, regular, no te voy a engañar. Mi mujer es la que se lleva la peor parte. ¿Estás casado? Sí, con una cría. ¿Qué dices? ¿Con una nena? ¿En serio, tío? Sí, por eso mi mujer lo lleva tan mal, porque se despierta mucho por la noche, le pilla ella sola. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tres. ¿Tres? ¿Y con esa edad se siguen despertando por la noche? Sí, hombre, está ahora con las pesadillas. Lo sé, porque cuando estoy en casa soy yo el que se ocupa de consolarla, ¿sabes? No, pero es que eso es así, hermano. La has hecho tú, ¿no? Pues eso, si estás mucho tiempo fuera, cuando llegas tienes que hacer cargo tú de ella. ¿Tienes mano o qué? La verdad es que sí. Al principio siempre le cuesta pegar ojo, pero luego al ratito ya se va quedando dormidita. Yo me he quedado frito con ella en el sofá siempre. Y tu mujer se queda con la cama para ella sola. Claro. Por eso te manda, para quedarse con toda la cama para ella. Por ahí, por ahí van los tiros, tío. Creo que lo has pillado. Joder. La verdad es que lo de tener hijos tiene que ser... ¿No? Ya te digo. Te cambia la vida. Ya ves. Es que hay muchas cosas de las que hacías que estabas acostumbrado que ya no puedes hacer. Pero bueno, hacéis otras. A mí por lo menos sí que me compensa. Ya. Y sí. Si es lo más grande del mundo. Yo no me imagino, tío. Intento imaginármelo, pero no me lo imagino. Ya he ido, caray, ya. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Lo que toques, a ver si me vas a contagiar. Para empezar tendría que tener una novia. Sí, eso es importante. Un puntito. Y eso está crudo, porque la única chica que me echaría de novia... Ni caso, tío. Háblame pa' ti. La misma, si no hay otra. Está cañola, tía, ¿eh? Joder, no me extraña que te guste. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo qué sé, tío. Después de lo que me contaste, yo intentaré olvidarme de ella, ¿eh? Yo intento olvidarme de ella. Pero no hay manera, tío. No sé qué va a entrar con esa chica que se me ha notado en la cabeza y no se va de ahí, tío. Oye, ¿y tu hermano qué? ¿Sigues enfadado con él? No, no, mi hermano bien, tío. De hecho, te hice caso. Hablé con él, lo arreglamos y bastante bien ahora con él. Bien, hola, si me gusta. Oye, me alegro, ¿eh? Que te sirviera lo que te dije. Vale, vale, gracias. Pero no te vengas arriba ahora y empieces a darme consejitos moñac a dos por tres, ¿eh? Eh, tranquilo, tranquilo, que yo no soy de eso. No pasa nada. Oye. Me abro, tío. ¿Ya? Sí, qué es la hora, tío. Vale, pues nada, tío, que te sale, ve. Venga, muchas gracias. Venga. Hasta mañana. Venga, bro. Muy bien, Espe. Sí, sí, lo que necesitas es descansar. Vale, pues a ver si conseguimos que duerma toda la noche seguida. ¿Ven? Venga. Venga, y tú también descansa. Venga, hasta mañana. Gracias. ¿Qué pasa? Era Espe. Lola está con ella en su casa. Ay, a ver si puedes cansarla por criatura. Ojalá se recupere, ¿sí? Sí, bueno, ya sabes tú. A lo mejor se recupera físicamente, pero... Las secuelas psicológicas... duran mucho más. Y a lo mejor permanece para toda la vida, yo que sé. Además, ya sabes que... Que con ella llegó hasta el final, no solamente fue un intento como lo de Olga. Va a depender mucho de su fortaleza, la verdad. En eso lo harás un misterio. Yo creo que si sigue así de positiva lo va a superar. En esos casos la actitud es fundamental. Ya. Ojalá dependiera solo de la actitud de atrapar a ese miserable. La verdad es que esa historia que me has contado de Gutiérrez y la castración me ha parecido increíble. Pero completamente es cierta. La clínica nos ha remitido a un informe médico. Además, una de las inyecciones se la pusieron el día de la primera agresión, la de Pilar. Y el informe de laboratorio es irrefutable. La analítica da positivo. Bueno, ¿le habéis pillado? Pues sí. Ahí lo tienes. Después de diez años. Viste, cuando tuviste a ese hombre que llevaba tantos años buscándole enfrente. Pues... Pues para serte completamente sincera, una mezcla entre alivio y sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, sí, sorpresa. En fin. No me esperaba que fuera alguien tan atormentado. Sí. No sé qué idea me había hecho yo. Yo pensaba que sería un... Un tío frío, calculador. No sé. Alguien sin emociones. ¿Y no? Adiós. Te llamo. Me comisaría. Sí, Miralles. ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Pero qué es lo que quiere? Vale, vale. Vale, vale. Pues voy ahora, si no me he quitado ni los zapatos. Sí, sí. Enseguida estoy ahí. Venga, hasta ahora. ¿Qué ocurre? Al parecer Gutiérrez quiere contarnos algo importante. Pero solo me lo quiere decir a mí. Hasta luego, cariño. No sé, cariño. No sé. No, no, no. Hola Miguel, perdona que venga tan tarde. ¿Molesto? No, pasa. Bueno, si será solo un momento, enseguida me voy. Solo venía a pedirte disculpas por si Salima te ha dicho algo inconveniente o algo que te molestara. No. Estuvimos charlando un poco sobre ti. Y sobre la vida en general. Es muy buena muchacha. Sí, la verdad es que se nota que te aprecio mucho. Sí. Bueno, pues nada, si ya está todo aclarado, ya me puedo ir tranquila. ¿Sabes que solo puedo ofrecerte agua con gas? ¿Quieres sentarte? Bueno, yo también quería decirte que hace mucho tiempo que no pasaba la noche con nadie. Que lo que ha pasado entre nosotros para mí ha sido muy especial. Para mí también lo ha sido. ¿De verdad lo dices? Porque no lo parece. Sé que no lo expreso. Ya te dije que me cuesta enfrentar mi lado sentimental. Me he convertido en un experto en mantener a raya mis sentimientos. ¿Y puedes vivir así? La verdad es que esta vez me está costando mucho. Porque tú me gustas, María. Miguel, ¿tú sientes algo por mí? Sí. Pero eso no importa. ¿Pero cómo que no? Lo mejor será dejar nuestra relación como una bonita amistad, créeme. Vamos a ver. Me estás pidiendo que renunciemos a algo que queremos los dos y sin ni siquiera intentarlo. María. No, déjame acabar. Yo sé que tú vives por y para tu profesión. Y lo entiendo y lo respeto. Yo no pienso interferir en ella. Solo quiero que nos veamos cuando pueda ser. ¿Cuando pueda ser? Sí. Sí, sin reproches. ¿Sabes en qué consiste mi tiempo libre? Esto es mi tiempo libre. Mi vida es atrapar enfermos y asesinos. A ellos les dedico mi tiempo libre. María, apenas duermo. Cuando consigo conciliar el sueño me despierto en mitad de pesadillas con mujeres asesinadas, violadas, degolladas. ¿De verdad? De verdad, todo en mi vida es sufrimiento y muerte. ¿Quieres acompañarme en ese tipo de vida? ¿De verdad crees que puedes convivir con todo ese horror? Dime, Miralles. Tienes que venir a comisaría ahora mismo. Se trata de Gutiérrez. Muy bien. Voy. ¿La ves, María? Esta es mi vida. Has hecho bien en confesar y soplar a los nombres de los que distribuyen los billetes falsos que tú produces. Tenemos muchas pruebas contra ti y que hayas colaborado va a reducir tu condena. Puedes llevártelo. Joder, con el porcelanas. Tenía montado un buen estudio gráfico, ¿eh? Impresora de última generación, rollos y rollos de papel, guillotinas a tu tiplén, tenía de todo. Desde luego, no le faltaba de nada. Se lo ha montado de lujo el tío. Siempre es una faena venir a trabajar por la noche. Y más aún si se trata después de la jornada de trabajo. Pero esta vez ha merecido la pena, ¿eh? Compensa cuando se logra resolver un caso. No te veo muy contenta. Estoy cansada. No sé, creo que necesito dormir. Mañana te prometo que estaré al cien por cien. Hoy he estado un poco descentrada en el interrogatorio, así. Oye, Alicia. Tiene que ver con las cartas de tu madre. ¿Y a ti qué más te da? Antes me has dicho que te daba igual. Lo siento, he metido la pata. Tenía que haber mantenido la boca cerrada, perdona. Eso empieza a sonarme. Te molestas por algo, dices cosas desagradables y luego pides disculpas. Lo sé y tienes razón. Prometo poner todo en mi parte para que las cosas entre nosotros funcionen. No todo el mundo es capaz de pedir perdón. Eso habla muy bien de ti. Bueno, sé reconocer mis errores. Y más si se trata de gente que aprecio. Eres mi compañera. Además de mi superior. Mira, vamos a hablar claro. A mí tu novio no me cae bien, ¿vale? Eso no quita para que podamos llevarnos como personas civilizadas. Bueno, olvídate de Sergio. Esto no tiene nada que ver con él. ¿Qué pasa? Pues que he conseguido las cartas que mi madre le llevaba escribiendo durante años a un amigo suyo que vivía en Nueva York. Era como su coincidente. Qué bien. Deben con tener mucha información. He descubierto que el amante de mi madre era cliente del bufete de mi padre. ¿Tu padre era su abogado? Eso parece. Pero se conocían de antes y se reencontraron gracias al bufete. O sea, es una persona que pertenece a su pasado. ¿Y tienes algún dato más sobre su identidad? De momento no. ¿Y qué vas a hacer? Pues primero conseguir un listado de todos los clientes del bufete. Bueno, es un paso. ¿Pero sabes qué es lo peor, Robert? Que leyendo esas cartas me he dado cuenta de que mi madre quería a ese hombre mucho más de lo que nunca quiso mi padre. En una de sus cartas le cuenta a Álvaro que le ha comprado un reloj de plata y que ha grabado sus iniciales para que puedan contar las horas que le faltan para estar juntos. No te imaginas cómo me siento a leer cosas así. No entiendo que estés triste. No sé, quizá... Quizá no debí haberlas leído. Yo creo que has hecho bien. Cuando tenga la lista de clientes avísame si quieres te echo una mano. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Gracias. Lo sé. Gracias. 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 ¡Cualquier duda sea, Juan! ¡Un susto me has dado! No esperaba a encontrarla aquí, señor Quintero. He oído ruidos y pensaba que se habría colado a alguien. Sí, sí. Yo también he pensado lo mismo. Lo siento. El compañero del turno anterior me había dicho que no quedaba nadie por las oficinas. Sí, tenía razón. He vuelto porque todavía tenía un asunto que terminar. Sí, estaba de ronda por los muelles de carga. ¿Todo en orden por ahí? Sí, sí, todo tranquilo, jefe. Bien, bien, bien. Menudo reloj. ¿Te gusta? Es una preciosidad. Sí que lo es, sí. Además, es una edición limitada, si no me equivoco, ¿no? Vaya. Veo que estás muy puesto en el tema, ¿no? Bueno, me gustan los relojes mucho desde que era pequeño. Pues ya somos dos. Ahora, con tanto móvil, cada vez somos menos dos que apreciamos un buen reloj. Sí, una pena, la verdad. Aunque bueno, ese que llevas tú tampoco está nada mal. Bueno, nada que ver con su modelo. Yo no puedo permitirme modelos tan caros. A veces el verdadero valor de las cosas no está solo en el precio. Y este es un buen ejemplo de ello. Vuelvo otra vez a la ronda. Ok, venga. Buen servicio. Buenas noches. ¿Qué hace él aquí? Lo que he pedido es verla a usted, inspector Amiralles. El inspector jefe Osorio forma parte de la investigación. Debe estar presente. No me gustan sus formas. Es frío y distante. Lo mira como si fuera un insecto al que estudiar. Sé que ha hecho mucho daño, pero usted por lo menos me trata como si fuera un ser humano. Francisco, ¿no decías que en el fondo estabas deseando que te detuvieran? Pues se lo debes al inspector jefe Osorio. Gracias a él se ha acabado tu larga espera. Gracias a él vas a empezar a cumplir tu penitencia. Se merece oír lo que tengas que contarnos. Está bien. Venga. Pues adelante. Es algo que sucedió justo antes de que empezaron los ataques a mujeres en el barrio. Te escuchamos. Yo llevaba poco tiempo en Madrid. Mi madre había muerto y me había instalado en su casa. Eso ya lo sabemos. Un día al regresar a casa lo encontré todo revuelto. ¿Habían entrado a robar? Eso es lo que pensé yo. Pero de pronto alguien me agarró por la espalda y me presionó la nariz con un trapo húmedo. Me dejó inconsciente en segundos. ¿Cloroformo? Lo identificé al instante. Llevo toda la vida trabajando con productos químicos. ¿Y qué más sucedió? Cuando me desperté estaba amordazado y atado en la silla. ¿Y cuando despertaste seguías en tu casa? Sí, en el salón. Y el hombre que me había atacado también estaba allí. ¿Cómo era? Corpulento. Altura media, vestida de negro. ¿Pudiste verle la cara? Llevaba un pasamontañas. ¿Te dijo algo? Pocas palabras, pero... contundentes. ¿A qué te refieres con contundentes? Explícate. Arrojó una carpeta sobre la mesa. ¿Una carpeta? Sí, una carpeta azulera mía. Supongo que la encontró a registrar en la casa. ¿Qué contenía esa carpeta? Noticias de... de las agresiones que yo cometí en Madrid y en Nimes. ¿Guardas los recortes de prensa de tus agresiones? Eso es precisamente lo que me preguntó él. ¿Qué contestaste? La verdad. Que guardaba esas noticias para... recordarme a mí mismo todo el mal que he hecho. Entonces, ¿le contaste que eras el violador? Creo que ya lo sospechaba cuando entró en la casa. Buscaba pruebas que lo confirmaran o... que confesaran, no sé. ¿Y consiguió su objetivo? No. Hay más. Me ordenó que le contara cómo me preparaba. Cómo elegía a las víctimas, cómo actuaba. ¿Y tú qué hiciste? Se lo conté. ¿Por qué? Porque creí que era algún familiar de alguna de las víctimas. y confesarle mis pecados me aliviaba de alguna forma. Me daba igual si me mataba o me llevaba a la policía. Solo quería espiar mi culpa. ¿Y qué pasó después? Le pregunté si iba a matarme. me dijo que no debía preocuparme que pagaría por mis pecados pero no aún. ¿Y qué más? volví a dormirme con cloroformo. Cuando me desperté ya no estaba allí. Me había desatado y la casa estaba ordenada de nuevo. Así era como si no hubiera pasado nada y todo hubiera sido un mal sueño. creí que me dejaba vivo para que siguiera sufriendo y que en cualquier momento volvería para matarme. Esperaba su visita desde ese día. Gracias, Francisco. ¿No es un familiar de una de las víctimas? No. Es el agresor de la máscara. Viva la máscara. No. No.